Ha sido un partido en el que nosotros lo hemos dominado. Quizás en los primeros minutos nos ha costado un poco más entrar en juego, pero luego hemos dominado completamente. Incluso nos hemos repuesto a ese gol que ha hecho el Atlético de Marina además sacar el centro en el segundo tiempo. Y luego, al final, cuando parecía que el partido lo teníamos en la mano, en un par de jugadas el Atlético le ha dado la vuelta. Por lo demás creo que ha sido un partido completo. Salvo en momentos puntuales en los que no hemos estado bien y nos han remontado en cuanto a la alineación. Pues bueno, ha salido, me parece que he hecho dos cambios con respecto a otro día. No, me parece que sea tampoco tan significativo. El empate a dos, yo creo que nos ha venido una situación en la que nosotros no hemos salido para el juego. Tengo la sensación, ahora lo tengo un poco en la nebulosa, creo que ha sido un saque de banda rápido en el que hemos perdido el juego y nos han desbordado por dentro cuando teníamos toda la defensa un poco abierta, nos estábamos desplegando. Bueno, ellos han puesto jugadores rápidos arriba, estaban jugando prácticamente con dos jugadores solo en el medio campo y teníamos ahí cierta superioridad. Lo que intentábamos era llevar el balón adelante y nos han sospechado en esa jugada. Y luego en la siguiente tampoco creo yo que haya sido un cúmulo de situaciones en las que nosotros nos hayamos visto desbordados. Han sido un par de situaciones que hemos pagado caro, eso es la realidad, cuando nosotros teníamos el partido absolutamente controlado y el hecho de que nos hayan anulado los goles les ha mantenido en el partido a ellos. Está claro que ellos han tenido un gran acierto, está claro que son un gran equipo, que no te puedes descuidar con ellos, está claro que nos estamos jugando una final, una final en el sentido de que hay un equipo que se va a quedar fuera y se trata no solo de generar ocasiones y todo este tipo de cosas, sino de acertarlas y luego que no te acierten. Y ha habido momentos en los que no hemos estado bien, por unas pérdidas en situaciones determinadas, nos han contraatacado, nos han contraatacado por dentro, nos han hecho daño. Cuando parecía que el juego iba a nuestro favor, es así. Me encantaría poder decir que el contrario se ha puesto por delante y nosotros le hemos dado la vuelta en cinco minutos, ha sido al revés. Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido, sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes, evidentemente ahora hemos perdido, supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar, yo me dedico a lo mío.